Límite de funciones racionales Límite en el infinito ¿Qué es una función racional? Una función que tiene una fracción con x en el numerador y x en el denominador ¿Tú no las das? Si las das, pero no te acuerdas ¿Qué tiene? Un polinomio arriba y un polinomio abajo A ver si te lo han puesto así A ver si te suena esto ¿Te suena esto o no? Venga ya Imposible Bueno, esto quiere decir que hay un polinomio arriba y un polinomio abajo Y este es el monomio de mayor grado Como hemos dicho que los que tienen menor grado se pueden despreciar Yo solo tengo que mirar el polinomio de mayor grado Y este límite No hay que liarla mucho Suele que mirar Si m es mayor que n Es decir, si este exponente es mayor que este Esto va a crecer más rápido que esto Y esto va a tender a más o menos infinito Que ahora veremos como sabe si es más o es menos Ahora, si los dos son iguales ¿Qué hacemos? Ah, no, si dividimos el número que acompaña Ve tú como lo has visto tú Bueno, pues esto Es una cintota horizontal ¿Vale? Ahora vamos a ver un ejemplo Y si m es menor que n Celeste, aquí cuando nos entres Tiene que decir a ver María Purísima No, vamos a decir Stanley Se ha alojado ¿Vale? ¿No lo has puesto? No No me voy a ayudar No me voy a poner Me he pensado yo de trabajar Si m es menor que n Esto Crece más lento que esto ¿Vieron? Pues entonces esto va a tender a cero Este número va a ser Chico comparado con este Y esto también es una cintota horizontal Y ahora vamos a hacer un ejemplo de cada uno Por ejemplo Límite Un ejemplo facilito, facilito Cuando x tiende a más infinito De X cuadrado menos 1 Partido X Por ejemplo O a x más Por cambiar Esa que tiende Como el grado del número de aquí es 2 Y aquí es 1 Este crece más rápido que este Esto tiende a más infinito Y si te pusiera el límite Cuando x tiende a menos infinito ¿Por qué? Es que no sé si lo estás pensando Lo estás diciendo por Porque Lo que me ocurre Truco 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 Te digo el truco Yo hago este truco Yo me cojo y cojo un número grande Esto no lo puedes poner en el examen X igual a 100 ¿Vale? Y sustituyo el 100 Arriba y abajo Arriba te queda 100 al cuadrado menos 1 Partido 100 más 2 Fíjate que esto es positivo Y esto es positivo Tienda a más infinito Que tú ya sabes que te va a dar infinito Lo único que interesa saber es el 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 signo Menos 100 al cuadrado Menos 1 Partido Menos 100 más 2 Fíjate que arriba va a dar positivo Porque esto es un 10.000 menos 1 Es positivo Pero abajo te da negativo Entonces esto tiende A menos infinito ¿Vale? Es el truco que yo uso Si no me equivoco nunca Nunca me equivoco con estas cosas Con la otra a lo mejor con esta no ¿Vale? Ahora Otra bonita ¿Cuál es el límite Cuando X tiende A más infinito De 2X menos 3 Partido de X más 1 Y ya de camino Vamos a hacer el límite Cuando X tiende a menos infinito Tú ya sabes cuánto va a dar ¿Cuánto da? 2 partido 1 Pero... 2 partido 1 que es 2 Pero no te vale con el 2 Porque esto es un asintoto horizontal Esto quiere decir que la función Va a ser una cosa así No sé Si cuando X tiende a más infinito Va a ser así O así ¿Qué hago para descubrirlo? Por cierto Tengo un número Yo soy así de chulo Yo te cojo X tiende a más infinito Pues cojo X igual a 100 Y digo Me queda 2% 100 menos 3 197 Partido de 101 Esto da 1,95 Si te fijas 1,95 Es 2 Pero por abajo Un poquito menos de 2 Un poquito menos de 2 Esto se representa así 2 por abajo Por supuesto Esto no lo puedes hacer en el examen Te cojo un papel aparte Y luego lo quema Que no lo vea el profesor nunca ¿Vale? Y por la izquierda Es decir Cuando X tiende a menos infinito Sería Menos 100 2 por menos 100 Menos 200 Menos 203 Partido Menos 100 más 1 Menos 99 203 Partido de 99 2,05 Es 2 Pero por arriba ¿Vale? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Que tiene una cinta horizontal En 2 ¿Vale? Y esto quiere decir Que cuando X tiende a más infinito Tiende a 2 por abajo Es decir Podría ser Por arriba o por abajo Pero por abajo Es decir Que la función va así Y menos infinito 2 por arriba Podría ser Por arriba o por abajo Cuando X tiende a menos infinito Y es por arriba O sea que la función es así Para dibujarla Te hace falta saber Que es por arriba o por abajo Eso es lo que quiere decir ¿Qué? A ver ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no ves? No Que a momento Tú sustituyes Y te sale 1,95 Pero te podría salir Negativo ¿No? No Te va a salir un número Cerca de 2 Pues para saber Si la función se acerca Si cuando X vale 100 La función vale 1,95 Es que el punto está aquí Pasa por este punto Eso quiere decir Que la función va a ser así Es que podría ser 2,05 Y entonces iría por arriba Pero no Es 1,95 Y por la izquierda Hago lo mismo Y me da 2,05 Es decir Para menos 100 Me da 2,05 Es decir Que la función Pasa por este punto Entonces yo con eso digo Y yo la función De negativo es así Porque tiene un acento Horizontal Y el seno No lo voy a hacer Porque sería lo mismo Pero amor Te puedes tú Al 0 te voy a sacar 500 ejercicios Da igual Te vas a morir